¿Sabés las plantas que me hiciste perder? ¿Qué vamos a hacer en Uruguay? Me di tranquilo. Esponja Correa. Un verdadero macho. Te ofrezco 10.000 dólares. ¿Te acordás de Rosa en la pensión? Que no respire. Le pones este billete en la boca. Me mandé una cagada. No cagarías bien. Yo no soy calentón, pero todo tiene un límite. ¿No tenés otro? No, pa. Un dólar el billete manchado no aceptamos. Está 48. Lo estamos haciendo de cabeza. Paga 70 veces. Todo eso es 100 dólares. Los 50 de la nacional a la cabeza. Tranqui, mañana nos vamos. ¿Quién te dio este billete? Se la está jugando por Rosa. Anda buscando a Walter. El hijo de puta te cagó. Se quedó con tu guita. ¿Cómo vas a pagar? Le voy a dar 100.000 dólares. Si lo que venís a pedir es plata, lo que te vas a llevar es un consejo. Te dije que te iba a matar con mis propias manos. Papá, nosotros estamos ocupados acá. Acá, no vuelvas más. Cambiaron la cosa. Si es así. Te voy a dejar de la comida. Me voy a dar 50%. No. No. No.